¡Feliz Navidad! ¡Adestidos en el mundo! ¡Feliz Navidad! Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión Venezuela Bolivariana de Marucha Somos padres de familia que les damos el apoyo y la ayuda y te vamos a apoyar en todo presidente te amamos presidente, te amamos de verdad, de verdad El comandante Hugo Chávez inicia el proceso lleno de energías y amor del pueblo que lo vio hacer. El comandante Hugo Chávez inicia el proceso lleno de energías y amor del pueblo. El comandante Hugo Chávez inicia el programa Marrosa. El comandante Hugo Chávez inicia el proceso lleno de energías y amor del pueblo. El comandante Hugo Chávez inicia el proceso lleno de energías y amor del pueblo. Rosa Inés Chávez, el comandante asistió a la celebración de la Santa Misa en la Iglesia Nuestra Señora del Rosario. Rosa Inés Chávez inicia el proceso lleno de energías y amor del pueblo. Rosa Inés Chávez inicia el proceso lleno de energías y amor del pueblo.